Hablemos de elecciones tanto de Brasil como de Uruguay, para que después entremos a las elecciones nuestras. Mucho más importantes, por supuesto, para América Latina, las elecciones de Brasil. Hubo sorpresas. La diferencia al final fueron 3 millones y hay quienes dicen, pero si no fue más que el 3%. Pero son personas, 3 millones de personas, un montón de gente. En una última semana que se equivoca demasiado, Neves, ¿o no? Han sido las elecciones más reñidas de los últimos 15 años en el país más fuerte de Sudamérica. Además, una elección ejemplar desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista democrático. Un cómputo que se sale a las 6 de la tarde. Increíble, ¿no? O sea, a diferencia de nosotros que tardamos 17 días, creo, en el cómputo. Primer tema, ¿no? La calidad de la Corte Electoral. La ninguna restricción a los medios de comunicación. Ocho debates preelectorales, imagínate, ¿no? O sea, hasta el viernes, dos días antes de la elección, un debate que al final termina de consolidar de repente ahí el triunfo de Dilma, aunque son varios componentes, ¿no? O sea, la ayuda de Lula en los últimos 15 días. Yo creo que el factor Lula es fundamental. El factor Lula fue importante. Estaban muy empatados técnicamente, no sé. Brasil no debe haber tenido un líder en su historia del siglo XX, bueno, Getulio Vargas tal vez. Después de Getulio Vargas, a nadie con el arrastre y con el cariño popular que tiene Lula, ¿no? El carisma es lo que le saludan. Pero más el cariño. La gente no quiere a Lula. Y fíjate que había una diferencia muy nítida entre Lula y Dilma. Se hablaba de una enemistad porque ella no le había consultado la posibilidad de buscar la reelección, ¿no? Ahí se rompe un poco la relación, se deteriora. Y luego Lula tiene que intervenir en las dos rectas finales. Sale a salvarle, ¿no? Ayuda fundamentalmente a salvarle. Indudablemente que Dilma tiene una solidez. Los dos candidatos para mí son de lujo, tanto Dilma como Neves. Realmente candidatos de lujo. La otra candidata, la señora Marina Silva, llegaba sin ninguna duda de cabotaje, ¿no? A ella se le presentó la oportunidad pero no estaba a la altura. No estaba, se la notó, ¿no? La inexperiencia, la falta de consistencia, pero diferente a la consistencia y la experiencia de Dilma, con todos los problemas que arrastra el PT en Brasil, ¿no? Supo al final, de alguna manera, eludir denuncias tan fuertes vinculadas a la corrupción, el manejo de Petrobras. Ahora, el caso de Neves. Neves debe estar esperando tranquilo porque el futuro es todo de él. Claro, claro. Ahora la oposición en Brasil es fuerte a diferencia de los dos últimos mandatos. Hay quienes creen que más bien le benefició no ser elegido, ¿no? Porque iba a recibir una papa caliente. Por eso te digo, Neves espera tranquilo el futuro. Yo creo justamente que al momento de calificar quién venció, más allá obviamente de los números, de quién venció en esta campaña electoral, yo creo que decirle que el triunfo que permitió la permanencia de la Presidenta Rousseff en el gobierno no necesariamente es un triunfo político. Fue demasiado ajustado. El gran ganador fue... Victoria, el vida se... Sí. Se... El gran ganador... Se... Un triunfo más como esto y ¿sabes qué? No va a la mierda, claro. Claro. Y el caso de la aparición del fenómeno Marina Silva, ¿no? Yo me recuerdo que estuvimos acá con vos y yo les decía, no está muerto. No, no, que todas las encuestas dicen que es entre Marina y Dilma la elección, ¿no? Un poco que entorpeció esta campaña, la desacomodó, la insurbió. Yo creo que el PT la infló en esa candidatura y luego la desinfló. Yo tengo mi cerebro de hacer. Para evitar que Neves... Sí, 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 sí. Porque yo creo que... El PT tuvo la habilidad de... Yo creo que sí. Yo creo que el triunfo de... El PT trabajó para inflar la candidatura y después la desinfló. Y evitar el crecimiento de Neves. Exactamente. Yo creo que el triunfo de Dilma Rousseff en la segunda vuelta es trabajo eminentemente político del PT como partido, como aparato de acción política. Obviamente Lula, todo el mundo, como decimos vulgarmente, desarrolló la camisa y se remangó los pantalones y se metió a trabajar por esto. Y ahí vimos la efectividad de un partido que luego de 12 años de ejercicio de gobierno, es un partido que tiene presencia en todo el estado federal brasileño. Y evidentemente este estrecho triunfo lleva a una necesaria reorientación de los planes estratégicos de Dilma Rousseff. Tanto así que lo ha dicho, que va a iniciar una serie de reformas porque evidentemente una nueva victoria pílica es inaventada. Claro, ella lo interpretó como... El resultado como una señal y un toque de alerta para generar cambio, ¿no? Porque al final había un escenario de cambio en Brasil. Es una continuidad, ¿no? Al final, en eso no sé si Tufi coincide conmigo, no había pues un gran debate ideológico en el Brasil. No era un debate de una izquierda. No, estaba en el centro de la socialdemocracia. Esa es, son dos opciones de socialdemocracia que trataban de conducir de mejor manera un plan de gobierno que parecía, en muchos casos, absolutamente similar. Lo que sí, por eso... ¿Sabes qué le favoreció? Eso le favoreció a Neves, que Marina fue muy conservadora. Muy conservadora en lo moral, digamos, estas actitudes tan evangélicas en el sentido de ser tan cerrada en lo moral, en esas cositas... En el tema ortodoxa, en el tema de los valores... Claro, y hay un Brasil que quiere otra cosa. Yo no sé si ustedes coinciden que Aesio Neves tuvo un error en la última etapa, cuando hay ciertos sectores en la sociedad que tienen una voz muy potente, pero no necesariamente significan un número muy grande. Cuando empezó a hablar de la racionalidad económica y la independencia del Banco Central, un discurso que en la última parte de la campaña decía uno, pero ¿a quién se está dirigiendo a Aesio Neves? ¿Al pueblo brasileño? ¿A esa clase C, que son millones de brasileños que han dejado la pobreza, han creído la clase media? ¿Se está refiriendo al pueblo pueblo o se está refiriendo a ese pequeñísimo grupo de gente a los que les preocupa realmente la macroeconomía como tal? Y en eso Dilma fue muy hábil en eso, ¿no? El factor miedo también. El factor miedo, ¿no? El factor miedo, ¿no? Lo transmitió el PET en términos de cuánta certidumbre podría generar Neves a la continuidad de las políticas sociales, de inclusión, de generación... Claro, porque aprovecharon eso, independencia del Banco Central, ¿saben para qué salió Lula a decir eso? Es para seguir favoreciendo las grandes empresas, papá, 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 y el transnacionalismo, y ustedes nada. O sea, porque la gente no come, pues, PIB, no come independencia, no entiende y no tiene por qué hacerlo. En Brasil uno puede ver el ala menos radical de la socialdemocracia con Aesio Neves. Todo el partido demócrata brasileño, el socialdemócrata brasileño, tiene una renovación impresionante. Y uno mira al PT y no ve renovación en ningún cuadro. Son todos los mismos. Desde Lula hasta hoy son los mismos. Es decir, los que gobiernan no tienen renovación. Y esto uno lo puede notar exactamente de la misma manera en Uruguay. Fíjense, en Uruguay, Uruguay tiene que ir a decirle a Tabaré, oye, vení, queremos que seas candidato, porque no encontraba a nadie. Y sin embargo uno los mira a los colorados y a los blancos, a los conservadores, y ve que evidentemente tienen dinastías políticas, porque el uno es hijo de un presidente demócrata como el presidente de la calle, y el otro es hijo, nieto quiero decir, del presidente Bordaberri, que fue un dictador. Pero fíjate que son jóvenes. Entonces, lo conservador está renovándose y lo revolucionario o lo de avanzada, o lo que más se mueve, está anquilosado con liderazgo de gobierno. No sé si ustedes lo ven así. Esas son señales preocupantes para más adelante. Hay dos clases políticas que están en este momento muy cuestionadas en América Latina específicamente, que son Colombia, donde son las mismas familias las que se suceden, los Sanperlos, los Santos, y compañía, donde yo escuchaba a colegas periodistas colombianos interpelar ya ese sistema, la sucesión de las mismas familias. Uruguay es otro país conservador más allá de la madurez de su democracia y desde el punto de vista de renovación también. Los apellidos que se repiten. Y lo de Neves que lo vinculan mucho con Tancredo Neves, Nieto de Tancredo Neves, en Brasil, otro clásico de la política brasileña. Y hay esa interpelación ahorita en términos de Colombia, Uruguay también. Y en todo el mundo. Acuérdense ustedes del fenómeno de España, la aparición de Podemos y el discurso no más casta, ya está bien de la casta, a través de este intercambio PP-PSOE, figuras más o menos mantenidas en el tiempo. Lo que pasa es que el sistema político a nivel mundial ha sufrido una crisis a la cual todavía no se recupera. Y por eso hay todos estos intentos de cambio de estas cosas. Porque de un tiempo a esta parte se ve como algo malo, como algo éticamente reprochable, el hecho de tener políticos profesionales, por llamarlo a decir, gente que esté dedicada a la política las 24 horas del día. Se ve muy mal el valor del ser político. Claro, el valor del ser político, el vivir de la política. Por eso aquí muchos de los clichés que se escuchaban hasta no hace mucho, yo soy un político con carrera, no un político de carrera. Yo hago política por esto. Y hoy día todo el mundo anda buscando políticos de carrera de nuevo. Está comenzando a buscar políticos que se dediquen a hacer política en todo su tiempo y no en su tiempo libre. Así es. Porque justamente todos los experimentos que se han hecho con el voluntarismo en el campo político han sido tremendo fracaso. Y por eso estas familias, estas dinastías, vuelven a aparecer. Tancredo Neves en Brasil le da el espacio. Pero creo que es un tanto injusto el caso de Neves. No, no, pero digamos, uno lo mira así y es un tanto injusto porque muere Tancredo y cuántos años después aparece su nieto, además ganándolo todo desde abajo, cuando las nuevas generaciones no tienen idea ya quién es Tancredo Neves. Es que nos referimos a la tradición familiar. Así como han habido fabulosas familias que se han especializado en la producción de algún tipo de bien, de generaciones, orfebres, evanistas. En el caso de la política también... En el caso de Neves es injusto, en lo otro sí. No, no, yo te entiendo perfectamente. En la meritocracia. Pero en Colombia, en Colombia es impresionante como siempre uno de la familia ha estado ahí, ¿no? Claro. Bueno, en el caso de Venezuela, hasta antes de Hugo Chávez, se repetía aquello, ¿no? En los últimos 50 años no había una renovación. Pero en un momento, ese tipo de democracia entra en crisis también, digamos. Entra. Lo de España es realmente como para estudiar lo que va a ocurrir, ¿no? El debilitamiento del bipartidismo en España es muy interesante para estudiarlo. En Estados Unidos ya han empezado a cuestionar el sistema bipartidista también. En el caso de... Y a nosotros se le está ocurriendo al presidente, que es para bueno que hayan dos. Exacto. En el caso de Brasil se ha reforzado el bipartidismo, se ha polarizado otra vez la sociedad brasileña. El caso de Argentina es muy alarmante en términos de fraccionamiento, ¿no? De fragmentación del sistema político. El otro extremo, ¿no? Se dividen los peronistas. Los peronistas se dividen para evitar que otros tomen otros lugares. Y está la Unión Cívica Radical que mantiene un tercer lugar ya lejos, ¿no? Ya sin... Yo creo que sin ninguna posibilidad. Ahora... ¿Cómo son los países bipartidistas en Sudamérica? Chile, digamos. Chile. Chile. Colombia sigue siendo bipartidista. Venezuela. Pero es un bipartidismo. Fíjense uno que los bipartidismos funcionan, funcionan o se hacen institucionalmente fuerte en aquellos países donde representa más de una opción. En el caso de Chile, en el caso de Uruguay. El Frente Amplio en Uruguay no es un solo partido. Es muy maduro, ¿no? Es un parario. En el caso de la concertación, la ex-concertación ahora, este... ¿Cómo se llama el frente de la señora Bachelet? Es otra vez un conglomerado de una... Este... Una variedad ideológica del partido de Uruguay. Además, fíjate cómo es de maduro eso, que no tienen fisuras internas. Claro. Eso, ese es un elemento importante. Aquí... Lo que no se puede decir... Aquí terminan las elecciones. Ahorita vamos a entrar a tocar. Aquí terminan las elecciones y el día siguiente dicen, no sabemos si la alianza va a seguir. Porque es una alianza programática. Lógico. Y allá, sin embargo, se mantiene. A mí me llamó muchísimo la atención el caso uruguayo, porque de donde se supone que tiene que salir la renovación es en el frente de la izquierda, que siempre fue renovador en el frente amplio. Y sin embargo, la renovación está con candidatos jóvenes, la calle y Bordaberri, allá al otro lado. Al otro lado. Y además con un discurso muy fresco. Claro. Yo traté de hacerle un seguimiento. Es muy difícil recibir, para meterse a la política uruguaya, yo siempre digo que hay que tener mucha voluntad, porque tenés que meterte a buscar exactamente, es cierto, que es por internet, en el otro lado la recibís de todos lados. Fíjate vos que uno sabía del presidente de Uruguay, Mujica, sabía más de que andaba en una peta o estas cosas o las otras, y sin embargo, cuando uno entraba a conocerlo, era un monstruo. Ese tipo era un monstruo. Ese tipo es un fenómeno de la política, pero a nivel mundial, yo diría que muy cerquita de Mandela, porque la gente tampoco sabe mucho que Mandela también tiró bombas en su momento. ¿No es verdad? Y este hombre que se come todos los años de cárcel y luego le dicen, mire, este es el tipo que lo... Mire, yo no vengo a buscar revanchas personales mías, porque yo soy presidente de la República. Esa es la diferencia, Carla, de los proyectos... Esa es la diferencia, Carla, de los proyectos... Pelemos contra el imperialismo, no sé qué, porque hace 500 años aquí se veía mejor, no sé qué. Y sin embargo, los líderes, los verdaderos líderes latinoamericanos son aquellos como Pepe Mujica, que dice, el pasado pasó, bien o mal pasó, lo superé y vivo el presente. Tienen la mejor ley de inversiones del continente, los uruguayos. Claro, además este es un país, será chiquito geográficamente, pero es un monstruo la institucionalidad, ¿no? No, y además en un montón de cosas, pero cómo decir, la institucionalidad es muchas cosas. Les pido un corte y entramos a la elección boliviana, ¿ok? Dale. Dale.